Solo a mi se me ocurre, solo a mi se me ocurre, vamos con el intro. 2 cucharadas normales de cacao, una cucharada de mayonesa normal, con una cucharada de aceite de coco, para nutrir y suavizar nuestro pelo. Le echamos una gotita de nuestro tratamiento favorito. Dividimos el pelo, yo solo dividirlo en 4 partes y empiezo por detrás. Recuerden, mayonesa, cacao, aceite de coco y un poquito de tratamiento. Ok chicos, estoy de vuelta. Esto es una mascarilla que recomiendo, así que vamos a utilizarla. Y es muy, 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 muy económica. Entonces, vamos a hacer esto. En esta ocasión, voy a utilizar esta, que es para la caída del pelo. Y es un activador, llamado un cabello profesional, para el pelo gris. Activador de grisos, full definition, and the face formula. Hidratante. Y este último condicionador, de la marca Tanto. Y este cepillo, para definir mis riesgos. Y el aplauso, para definir mis riesgos. para que vean lo largo que es el pelo hasta que llegó este vídeo nos vemos pronto suscríbanse sigan ministran compartan y den me gusta